Yo soy Michelle Purroa y yo soy Pepe Saldaña y sabemos que no tenemos todas las respuestas al éxito, pero en este podcast queremos compartirte qué hemos hecho y cómo hemos llegado a lograr lo que hoy tenemos construido en nuestro matrimonio, paternidad, negocio y la relación con nosotros mismos. Y es a través de historias de desafíos y triunfos e invitados que te compartimos este camino de regreso a nosotros por medio de la intuición y el salirnos de lo convencional. Justo así es como decidimos vivir nuestra realidad y llamarle a este espacio. Fuck Normal, I Want Magic. Hola a todos, bienvenidos a Fuck Normal, I Want Magic. Nuestro primer episodio, estamos felices, yo soy Michelle Purroa. Y yo soy Pepe Saldaña. Y bueno, empezamos con las confesiones. Este primer episodio lo estamos grabando como por cuarta vez y en realidad ha sido un episodio que nos ha costado un poco trabajo empatarnos porque hay tanta información que queremos decir, que queremos ir al grano, ser breves y este episodio trata simplemente de contarles el por qué estamos aquí haciendo un podcast, Pepe y Michelle, quiénes somos muy por encimita y qué pueden esperar de este espacio. ¿Cuál es el formato? Y bueno, ahondando un poquito en este tema de la frustración, lo quisimos decir, lo queremos decir, porque a final de cuentas eso no puede ser ni un autoengaño, ni un engaño para ustedes que nos ven. No queremos dejar pasar la ocasión de transmitirnos hacia ustedes de una forma muy transparente, de una forma que somos en realidad y que nos cuesta trabajo no ser nosotros. A final de cuentas tenemos este gusto, por más que no parezca en este preciso momento, tenemos este gusto de compartir este nuevo proyecto, de ponernos al servicio de mucha gente que pudiera estar escuchando, que pueda decidir que es de utilidad y bueno, pues véanos aquí un poquito frustrados, pero espero que con el tiempo, con el tiempo de lo que pasa este episodio, logremos acomodarnos y llegar al objetivo que es presentarles de manera oportuna, de manera sintética, de manera resumida, por qué quisimos hacer este proyecto, por qué quisimos hacer este podcast, cuál es el formato que le impregnamos, que es muy particular, ya verán. Y bueno, pues empecemos presentándonos, aunque sea brevemente. Sí, nosotros somos esposos desde hace 13 años. 14. 14. Imagínense nomás, ya no me acuerdo cuántos llevamos, pero bueno, 14 años. Tenemos tres hijas y somos socios en un proyecto que emprendimos hace 14 años también, que se llama Michelle Burra, Estudio Floral Creativo, una empresa de flores. Y además de todo esto que les platicamos, pues también compartimos muchas otras cosas, porque vivimos, pues somos soñadores, nos gusta siempre estar inventando planes, viajes, nos gusta recibir gente en nuestra casa, somos, creo que somos excelentes hosts, y pues bueno, les platico un poquito, yo soy Michelle, tengo 36 años, soy florista, y me gusta muchísimo, me describo como una mujer multifacética, que le gusta estar en contacto con la naturaleza, que me encanta la música, que me encanta la música, el arte, viajar, disfruto muchísimo de poder reinventarme constantemente, creo que eso es lo que les puedo contar ahorita de mí, porque ya en los siguientes episodios van a escuchar lo demás. Yo soy Pepe Saldaña, tengo 50 años, tapatío, estudiante de música, filosofía, mecánica industrial, idiomas, artes plásticas, me encanta cocinar y me encanta la cocina y la cocinada. En este rol de este estudio floral creativo que tenemos ya varios años, 14, yo llevo la parte administrativa, la parte numérica, la parte logística, y pues como pueden ver, hay una diferencia sustancial, porque Michelle es la parte creativa, la parte soñadora, la parte colorida, la parte intuitiva, y yo como les decía, juego esa otra contraparte, y hablando de esta historia, hablando de estas diferencias, que pudieran ser separatistas, separadoras, pues a final de cuentas es lo que termina siendo una amalgama, digamos, ya están viendo que no perfecta, pero por lo menos funcional, y estas diferencias, en el camino hemos entendido que son unificadoras más que repelerse. Sí, nos ha costado trabajo podernos entender y llegar a acuerdos, llegar a también, pues, a crear ideales, a poner nuestra visión empatada, a voltear a ver un objetivo mismo, donde los dos estemos de acuerdo, que vamos para allá, y durante este camino, que nos ha tomado empatarnos, homogenizar un poquito los procesos para que todo funcione, nos hemos dado cuenta de que las cosas que hemos hecho, de alguna u otra manera, han funcionado bien, y no han sido como nos, no las hemos hecho como nos han dicho, o tal cual al pie de la letra. Creo que si algo nos caracteriza es que somos personas que nos guiamos mucho por el corazón, nos guiamos mucho por la intuición, los dos, aunque tú eres mucho más racional, pero creo que los dos nos caracterizamos por eso, y así lo hemos hecho en toda nuestra vida, por eso es el título del podcast, porque es una frase muy nuestra y muy de la empresa también. Digo, ya existe, pues. Sí, por supuesto que... Solo la acuñamos. Exactamente, la apropiamos, la hicimos muy nuestra, porque creo que así se define nuestra vida, y así se define también nuestra empresa, nuestra paternidad y todo lo que hemos hecho, ¿no? A lo largo del camino, de manera muy rápida les voy a platicar que nos encontramos con muchas dificultades de corte, digamos, de coaching, tocamos muchas puertas para que nos dijeran algún consejo, algún tip de cómo es esta vida del emprendimiento, ¿no? O sea, sobre qué cosas centrar la atención, y la verdad es que nos vimos en la necesidad de voltear hacia nosotros mismos ante muchas negativas, incluso de gente que considerábamos amigos, y esto nos llevó a ser todavía muchísimo más intuitivos, voltear más hacia nosotros, nosotros inventarnos un camino propio, y pues esta parte del fuck normal viene muy bien a colación a todo esto. personas que, en cambio, lejos del ramo empresarial, han venido como ángeles, que son otros tutores más como a manera de terapia, a manera de coaching, de desarrollo humano, y uno de ellos, con el que actualmente estamos trabajando, nos dio la idea de que comenzáramos a trabajar con figuras que fueran representativas, en el sentido de dar respuesta a las inquietudes de nuestro equipo de trabajo. Sí. Nuestro equipo de trabajo es el que, a final de cuentas, queremos que reciba este mensaje primero. Nuestro equipo de trabajo es la raíz y el fruto de este esfuerzo que estamos haciendo, porque son ellos y nos debemos a ellos a través de responder, como decía este coach, de responder sus inquietudes. Por ejemplo, en el equipo comenzaban a haber preguntas o cuestionamientos o inquietudes acerca de cómo es una educación sexual para los hijos, o cómo se manejan las finanzas, o cómo se maneja un duelo, y entonces este coach empezó a dar ideas sobre qué figuras pudieran venir a colación para responder a todas estas inquietudes, y fue cuando dijimos, bueno, ¿por qué no mejor hacer un podcast? Sí, y de la mano de esto que comenta Pepe, también viene otra parte muy importante, que es que llevamos alrededor de dos o tres años cambiando un poco el sentido del por cuál estamos haciendo las cosas. Creo que como personas y como empresarios hemos ido evolucionando a través de lo que vamos trabajando tanto personalmente en terapia como en equipo, y una de las cosas que hace poco cambiamos fueron toda la visión y misión de la empresa, y a raíz de eso nos dimos cuenta también de que era muy importante poder estar mucho más cerca de todos nuestros colaboradores, lo cual a veces es complicado, porque este ritmo de trabajo que traemos generalmente nos tiene un poco limitados en esos espacios, y aunque queramos hacérnoslos, a veces nosotros podemos, pero es difícil reunir a todo el equipo. Y nos parece muy importante podernos abrir y contar nuestra historia desde el corazón para que también podamos generar esta empatía con todos nuestros colaboradores para que puedan ir poco a poco sintiendo más desde dónde se toman las, no las decisiones, pero sí las intenciones de cada proyecto que se realiza, de cada cosa que llega, cómo queremos materializarla, creo que creemos muchísimo en la magia, eso es algo que siempre lo hemos tenido presente, porque vivimos de una manera en la que la magia siempre ha estado presente, ¿no? Sí, por ejemplo, paradójicamente, o de manera que pudiera parecer contradictoria, esta cerrazón de puertas, digamos lo de corte empresarial, nosotros queremos revertirla a través del sí compartir, del dar esta información que lejos de ser perjudicial y que pudiera generarnos competencia, la verdad es que hemos encontrado este aspecto mágico de que se vuelve muy enriquecedor y que esta parte de compartir o este gesto de devolver lo que nosotros hemos recogido en el camino, pues tiene una gratitud muy interesante, muy importante a nivel personal, a nivel espiritual, pero que no es tampoco tan altruista, porque bien dice un maestro llamado Sergi Torres, que esta parte de darse o de enseñar, simplemente está un gesto de que lo que enseñas es lo que tú quieres aprender, entonces, pues este es un aspecto central, es un aspecto medular de este proyecto. Sí, y pues bueno, hoy estamos aquí sentados, felices de poder abrir nuestro corazón, de compartir con ustedes, quiero platicarles también que un poco de lo que dice Pepe del compartir, va anuado a que siempre hemos sido bastante abiertos con lo que hemos aprendido, sobre todo con lo que nos funciona y con lo que nos ha llevado a subir de alguna u otra manera algún peldaño. Y justo este espacio es para eso, para atraer también personas que sabemos que van a poder sumar mucho a esta nueva comunidad que queremos crear, que queremos que esté llena de magia, que queremos pues disfrutarla y que nos lleve también a nuevos lugares que no hemos visto ni experimentado, pero que sabemos que van a ser muy valiosos. De manera personal, ahorita me encuentro en una etapa de estudiar psicoanálisis y hay una frase muy interesante, este es un pensador que se llama Lacan, y en términos generales para no entrar en tanta rimbombancia, se me hace un aspecto medular, importantísimo, mágico, él dice, bueno más bien el que dice es Heidegger, otro pensador alemán, dice que somos poema antes que poetas, es decir, las condiciones del habla están siempre presentes, anteceden a este humano y hoy estamos en este ejercicio de hablar, en este ejercicio de exponernos a la opinión pública, de ser vulnerables al abrir el corazón y de todos modos lo estamos haciendo de una forma pues realmente de todo corazón. Así es. Creo más bien habría que decir pues cuál es el formato, por qué decidimos hacerlo, por qué decidimos hacerlo aquí en casa y no en un estudio. Tú plásticales. Creo que el proceso fue muy claro, al principio buscamos varios estudios para grabar y sabíamos que necesitábamos un espacio fuera de la oficina para hacerlo, para que pudiéramos fluir un poco más, salirnos de ese entorno, y nos dimos cuenta al final, estando en una reunión aquí en nuestra casa, de que este era el lugar más apropiado, aunque no fuera tanto por las adaptaciones, porque nos gusta recibir a los invitados aquí, porque este es nuestro lugar donde nos sentimos cómodos y podemos ser pues muchísimo más nosotros todavía. Y además, pues la verdad es que este proyecto lo estamos haciendo también en horas complicadas, generalmente estamos grabando en la noche y por el tema de las niñas también pues era lo más práctico, pero sobre todo también porque queríamos, o sea, después ya que vimos que podía ser aquí, se nos ocurrió que podemos llevar también todas estas cosas que nos apasionan y nos gustan al podcast, como es la cocina para Pepe y para mí el montar mesas muy lindas y flores. Creo que lo hacemos, bueno, yo en este caso todos los fines de semana nos ven montando bodas, pero en realidad también en nuestra casa lo hacemos muy seguido y lo que hacemos en nuestra casa me parece que puede ser de mucha utilidad para que se den ideas de cómo hacer las cosas sencillas, prácticas, cosas bonitas y poder tener este tipo de experiencias que sabemos nosotros porque las vivimos, que son cosas que también te llevan a tener tu vida como pues en otra, no sé si en otra dimensión, pero sí llevarla como a otro nivel por el tipo de experiencia que siempre puede ser muy bonita, ¿no? Y en términos prácticos, bueno, pues vamos a tener algunos invitados especiales, en algunas otras ocasiones platicaremos solamente tú y yo, contaremos nuestra historia, etcétera, etcétera, y en esta parte de los invitados, haciendo uso de esta pasión por la cocina, pues voy a cocinar, vamos a publicar las recetas, estas mágicas recetas que como todo mundo sabe, o más bien para que sepan, pues yo no soy un chef consolidado, pero soy una persona que está íntimamente relacionado con la comida, me encanta estar siempre con la comidita, con el vino, etcétera, y de manera muy, muy genuina y de mucho corazón, pues ahí vamos a echarle mucha creatividad. Tiene mucho talento este muchacho, así que en Instagram va a ser en donde más van a poder ver este tipo de tips, digo, también en YouTube, pero va a estar interesante porque queremos que el formato de las redes sea en Instagram, tener como un poco de todo, en Spotify obviamente podrán escuchar todos los capítulos. Episodios. Bueno, episodios, capítulos, yo les digo capítulos, pero sé que son episodios, y en YouTube también vamos a estar con el video completo, por si nos quieren ver desde la cocina, el montaje de la mesa, cómo recibimos a nuestro invitado, y la plática, pues está espectacular. Y bueno, pues esto es una probadita de lo que se puede encontrar, episodio, episodio. Les repetimos, les reiteramos, este es un proyecto realmente de nuestro corazón. Ahora creo que ya se empieza a sentir un poquito más ese sazón, este sabor genuino, de que sí estamos disfrutando, de que sí estamos convencidos de este proyecto, y esperamos que les guste, esperamos que también tenga alguna utilidad, esperamos que pueda hacer eco en alguna persona, eso estaría maravilloso, pero bueno, para nosotros este ejercicio ya de por sí hablarlo, de por sí exponerlo, de por sí compartirlo, rinde todo su tributo y cobra su total dimensión. Así es, como dice Pepe, pues bueno, nos vemos en los próximos episodios, donde ya vamos a platicar un poco más a fondo de todo esto que les platicamos al principio, y esperamos que se queden con nosotros a compartir esta magia, y a darle. Síganos en nuestras redes sociales, estamos en Spotify, en TikTok e Instagram, como Fuck Normal I Want Magic Podcast, y en YouTube como FCK Normal I Want Magic. Y síganos también en nuestras redes personales, arroba pepesalana1, arroba michellepb y arroba michelpurroy. Muchísimas gracias, los queremos, nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias.